Antes de dejaros con una partida muy pelota y muy guapa Hoy amigos y amigas como bien estáis viendo en el título He visto en Reddit esta mañana un vídeo que la verdad que como digo esto es un fanart Esto no es nada oficial y lo más probable es que lógicamente esto no acabe llegando al juego Que ojalá acabe llegando y no de solo este color sino de rojo, amarillo, naranja De todos los colores que conocemos a día de hoy Pero la verdad que como digo aunque ya sepamos que esto es un fanart Y lo más probable que no lo tengamos en el juego la verdad que me ha hecho mucha ilusión Ver esta skin de otro color y sobre todo ver que queda bien con todos los colores que tú le pongas Y hoy amigos y amigas vamos a ver el black eyes, el hielo negro que tenemos a día de hoy en el juego Pero en este caso el black, bueno el black green en inglés, impresionante con mi inglés eh Vamos a ver el black eyes pero pintado de verde Porque si lo que estáis viendo ahora mismo literalmente es el black eyes pero en verde la verdad que quedan los escudos muy pero que muy bien Y en las armas más todavía, perdonad por la calidad del vídeo pero lógicamente esto es Reddit, esto es como Twitter la verdad Y como digo no vamos a tener tampoco la mejor calidad del mundo Pero la verdad que sobre todo me ha llamado muchísimo la atención porque es una skin que mola muchísimo, que destaca mucho Y queda tan bien pero tan bien en los escudos chavales que es una auténtica barbaridad Mirar eso en el montagne, que guapo por Dios santísimo bendito Ojalá, ojalá que en un futuro tengamos el hielo negro en todos los colores que hay En amarillo, el rojo, el azul, el verde, el naranja, todos los colores que hay pues estén para ponerlos En el black eyes y que toquen en sobres pues con una muy baja probabilidad por supuesto Pero que toquen tío, la verdad que es una auténtica locura Dejadme abajo en los comentarios que os parece, se os molaría que en este caso este tipo de skin con todos los colores que hay Estuviese en el juego, yo la verdad que me pondría a llorar si esto acaba siendo, llorar de la felicidad Si esto acaba siendo oficial y esto acaba saliendo al juego, que no creo porque como digo esto es un fanart Pero bueno, la verdad que me ha molado muchísimo y sinceramente me ha animado a jugar una partida hoy amigos y amigas Con el hielo negro de uno pero ahora que tengo todo, tengo todo el hielo negro que hay en su armamento Así que nada, os voy a dejar directamente con él, como digo dejadme abajo en los comentarios que os ha parecido esta skin Este black eyes, pero en verde ya sabéis que un like con la suscripción se agradece muchísimo Y ahora si que si, os dejo la partida, vamos allá Vale gente ya estoy por aquí, en este caso estamos en el mapa de literal y bueno como bien estáis viendo Estamos con el hielo negro en la R4C que digamos que es un hielo negro bastante, bastante exclusivo Literalmente es el black eyes más preciado por así decirlo No conozco a nadie que literalmente no le guste el como que de esta skin en la R4C Que literalmente es el arma que todas las skins que le pongas, todo lo camuflaje que le pongas quedan bien la verdad Y bueno hoy venimos en el mapa de literal como digo y vamos a ver que vamos a hacer amigos y amigas Ok He cerrado ahí un poquito, ya que estamos Vale parece ser que está en la zona Ah no, está en la zona de TV Ok 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 Vale me encanta, perfecto Vale pues está en la zona de TV Vale Ok bueno Vale Si tuviese flashes amigos Pero claro como se la han quitado No, pues la verdad aquí estamos Bastante jodidos Me van a tirar Ok Ok Miren Mirenlo 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 Una al suelo Vale me ha puesto mi amigo, me ha puesto aquí una trampa Ok Ok Bueno Pero está abajo, ¿no? ¿Está abajo? Bueno, pues C4 C4 que nos hemos comido, era el pulso La verdad que me pensaba que era la hila Pero porque nosotros hemos matado al Lesion y al Rook Y me pensaba que era la hila O por lo menos sé que hay una hila Aunque ya está muerta, pero sé que había una hila Porque literalmente creo que me ha tirado La trampa de hila, ¿no? Así que nada, primera rondita para testear Bastante, bastante, nice, gente Espero que os haya molado, nice Me gusta, pues vamos a pasar con más rondas Yo creo, ¿no? Vamos allá Pero sigamos, mapa de consulado en este caso Vamos a ver qué tal Vale, creo que hay una persona en blanca, ¿verdad? Perdón, en amarilla, ¿no? Que está, que ha salido tirando una piña Y te subes, perfecto, gracias Sí, míralo, 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 míralo Y que siga pasando Vale, lo sabía porque había tirado una Una esta Ah, pero sigue el pavo Sigue Ok Vale Vale, en principio Vale, perfecto En principio ya no está ahí Nice, me gusta Perfecto, me encanta Vale Ahora, amigo Del tire Del tire Aunque podría Entrar por amarilla Yo creo Podría entrar por amarilla, yo creo Aunque hay dos ramers Así que cojones Eso Es que míralo Venga ahí Mardo Faltan otros dos Esos no son Esos no son Amigos Hostia, qué susto Me ha pegado Ah, la he matado Bueno, perfecto ¿Cuánto ping voy? Ah, bueno Es que claro Voy a 157 de ping ¿Qué coño? What the fuck Por eso Por eso suena como muy Puto surbelista ¿Sabes? Bueno, primero voy a matar al pavo este ¿Se ha subido? ¿Se ha ido? Sí Ok Ok Nice ¡Oh! ¡Me gusta! Sí, señor Vale, no me quería comer la trampa de lesión Porque digo, literalmente me van a escuchar Estaba el otro pavo y yo No, somos Jesús Chavales Sí, señor ¡Vamos! Pasamos con la siguiente ronda Vamos allá Finalizamos, chavales Mapa de parque de atracciones Seguimos con la R4C Repartiendo candela de la buena Vamos allá, lecho Vamos a ver qué podemos hacer Ok, vale Está en la zona de drogas, ¿verdad? Sí Ok Vale Literalmente no sé cómo La social no me ha pegado un tiro en la cabeza Ya, tío Literal Eh Bro Quiero decir un poco de respeto, ¿ah? Esta peña Hay que pasar, ¿eh? Vale, pues Conociendo a esta peña Va a salir, ¿no? Bueno, conociendo a esta peña No lo conozco Quiero decir Viendo cómo juega Esa pava ¿Saldrán? No creo No No Pero, bro Pero, escúchame Un poco de respeto, ¿sabes? Vale Vale Ok Ok ¿O qué? Qué bueno, por cierto Estoy jodido de cojones ahora mismo La verdad No voy a mentir Perdonad por estar tan callado, eh Perdonad por estar tan callado, la verdad Pero me la quería hacer, no me quiero tirar Tampoco grabando 5 horas ¿Sabéis? Y la verdad que, bueno, os lo he dicho Me la quería hacer, así que nada, gente Espero que os haya gustado este vídeo, ya sabéis que bueno Un like, una suscripción, se agradece muchísimo Dejadme abajo en los comentarios si os molaría Un hielo negro con todos los colores Que hay, el verde, el naranja El azul, el negro El, yo qué sé, el amarillo No sé, hay un montón de colores Que yo pienso que le quedaría muy bien A ese estilo de camuflaje Yo creo que todos en verdad Así que nada, vosotros os imagináis que lo acaban metiendo Tío, sería una maldita pasada Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en el próximo Activad la campanita para que os notifique Todos los vídeos que va subiendo al canal Y ahora sí que sí, me despido Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Chao